En la clausura del tercer congreso internacional de televisión TV Morfosis, el gobernador electo del estado, Jorge Aristóteles Sandoval, dijo que su gobierno habrá condiciones para que las televisoras públicas puedan producir contenido de calidad. Por eso nos lleva a tener una mayor responsabilidad a los gobiernos para impulsar a través de nuestros canales todo el apoyo para que tenga un mejor contenido, para apoyar canales como el de nuestras universidades, nuestra universidad de Guadalajara, para que puedan seguir impulsando mayor contenido.